Dime si hay alguien junto a ti que llenó a la que el lugar que yo llenaba para ti Dime si puedes ser feliz, si sabes apreciar el cuanto te di, ve si puedes vivir sin mi Dime tu, dime tu, dime tu si has podido olvidar, dime si con el tiempo mis huellas pudiste borrar Dime si no mencionas mi nombre, dime si no preguntas por mi Dime si alguien te lleva en sus brazos muy lejos de aquí Dime, un día junto a mi, no vale más que todo el tiempo que te ofrecen los demás Dime si puedes distinguir, si sabes apreciar el cuanto te di, ve si puedes vivir sin mi Dime tu, dime tu, dime tu si has podido olvidar, dime si con el tiempo mis huellas pudiste borrar Dime si no mencionas mi nombre, dime si no preguntas por mi Dime si alguien te lleva en sus brazos muy lejos de aquí Dime tu, dime tu, dime tu Dime si no mencionas mi nombre, dime si no preguntas por mi Dime si alguien te lleva en sus brazos muy lejos de aquí Dime tu, dime tu, dime tu, dime tu si has podido olvidarme Como olvidarte así de mi, si te di lo mejor de mi vida en un instante Dime tu, dime tu, dime tu si has podido olvidarme En el diario de tu amor ya me enteré que no has podido borrarme Dime tu, dime tu, dime tu si has podido olvidarme Dime tu, dime tu, dime tu, dime tu si hay alguien en mi lugar que pueda llenarte Dime tu, dime tu, dime tu si has podido olvidarme Dime si con el tiempo esta pasión de tu pecho has podido olvidarme Dime tu, dime tu, dime tu si has podido olvidarme Sé que se te ha hecho la vida difícil tan lejos de mi Y tan fácil que me encontraste Dime tu, dime tu, dime tu si has podido olvidarme Si no puedes borrarme de ti Recuerda que también yo pienso en ti Música Música Música